Y es curioso porque desde la última vez que nos vimos la noté... ...como menos enojada, menos... ...como si algo... ...lo hubiera relajado. Así que eso tal vez me da más esperanza. No sé. Tal vez está relajada por otra cosa. ¿Qué cosa? No sé. Me parece que no te podés tirar la pileta sin saber si va a haber agua. Tenés que parar la pelota y frenar un poco. Ya te lo dije. Eso. Buen día. ¿Cómo va, tío? No te va, Pato. Qué raro vos tan temprano, ¿eh? Me caí de la cama. Me dijo ayer Nacha que estudiste, ¿eh? Perdoname, pero estudié a mil. No, no hay problema. Está de paso. No hay nada. Sí. Tienes que conversar conmigo, entonces. ¿Ah, no? Tía sigue durmiendo. Nacha me contó todo y me dijo que es una buena manera, ¿no? De sacar a Nicolás de encima. Por ahí funciona. No hay que hacerse demasiadas ilusiones. Puede ser un amor pasajero. No hay que alentarlo demasiado. No. No. Igual quería hablar con vos a solas. Te cuento, Pato, que la verdad que estoy sin tiempo, ¿no? Digo, para nuevos negocios. Y aprovecho para decirte que los tuyos están funcionando muy bien. Estoy muy contento con eso. Sí, igual no es eso. Está todo bien. ¿No te parece que pasemos al escritorio a hablar tranquilos? Solos, ahí. ¿No estás tranquilo acá? Abreme acá. Bueno. Mira, Astor, yo sé que lo que pasó acá el otro día no fue un robo. ¿Qué fue? No importa. No quiero pedirte explicaciones y se me ocurriría. Lo que sí necesito pedirte es un favor. ¿Sabés? Yo, si vos querés, sigo encargándome de los negocios blancos de la familia. ¿Sí? Yo me encargo de la agenda, de la productora de la tía, de ir a buscar a los empresarios, de traerlos, de llevarlos a pasear. Eso no hay ningún inconveniente. Pero. ¿Pero qué? Yo quiero participar del negocio de verdad. El otro. ¿Sí? Como Dante, como Nicolás. Yo sé cuáles son los verdaderos negocios de esta familia. Así. Yo sé cuáles son los verdaderos negocios de la familia. Señora, señora, no se vaya, por favor. No se asuste. Usted es la mamá de Juliana. Sí. Yo me escapé. Yo sé dónde la tienen a Juliana. Arriba, carajo. Todo el mundo arriba. Vamos que nos vamos. Vamos. Sácala, sácala de ahí. Vamos. 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 Arriba, arriba. Arriba. Arriba, puta. Vamos. Vamos. Vamos, carajo. Vamos. ¿Vos? Vos, vená con la pincha de tu hermano. Ay, chica. ¿Sabés cómo te rompería toda la conchuda de tu amiga? Nos mandó al frente. Vos. Vos. Vení. Vení. Pero vení, acá. Vení. 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 Vamos. ¿Querés café? Por favor. Dormí enfrente ayer. Gracias. Quería estar cerca de mi hermana, a ver si la podía cuidar. Inés le dio una pasta para elefantes. La durmió, pero en esta mañana se levantó, no me quería decir nada. Nada de todo esto. No es a lo tocada que está. Pobrecita. Sí. ¿Qué sabes? ¿Cómo me rompe las pelotas que me digan las cosas por la mitad? ¿Qué sabés? Voy a tener que ver de dónde saco la plata para devolverle a Astor. Qué chabón, loco. Mirá. La verdad que se la jugó el tipo. ¿Y Ana? Me tiene como loco. Es como si fuera un ángel que me viera a salvar la vida todo el tiempo. Ay, Dios. Está saliendo con otro tipo, ¿no? Es eso. ¿Es eso? Decime quién es. ¿Qué pasa? ¿No te gusta, Ana? Tuvo que decirte algo, Bautista. Mirá, yo no te quiero pinchar el globo en este momento, pero... no me puedo hacer el boludo. Bueno. ¿Sos vos? ¿Sos vos? Decime, ¿sos vos? ¿Sos vos, hijo de... No me lo ibas a decir, sos vos. ¿Vos pensás que sos vos? ¿Pensás que soy yo? ¿Soy yo? No. Perdona. Perdona. Perdona, yo sé que no sos vos, pero decime quién es. Decime quién es. ¿De qué estamos hablando? ¿De Nicolás Duarte? ¿Quién es? ¿Quién es? Bautista. Se llama Bautista Maya. ¿Qué? ¿Qué sabes? De cada diez chicas que trabajan para nosotros, tal o sumo, hay una que puede vivir esto como un calvario. No puedo creer cómo no le sacaste a Pato esa idea de la cabeza. No te alcanza a cometerte con la vida de Anita, pero no me olvido que jamás pude salir de toda esta basura. Y que somos nosotros los que hoy en día estamos esclavizando a otras chicas. ¡Y no quiero a mi sobrino en esto! Bautista Amaya. Hijo de puta. ¿Se encuentra Bautista Amaya? ¿Se está encamando con este tipo? Decime todo lo que sepas, por favor. ¿Vos te pensás que Anita me va a decir a mí si se está encamando con el tipo, no? Decime todo lo que sepas. Dígale que lo llamó Nicolás Duarte. Y que lo estoy buscando. Que si Astor se entera que yo te estoy contando esto, me cuelga de los huevos. Si vos abrís la boca, termino en un zanjón. Él sabe quién soy.